no quiero entrar en salseos pero puedo decir que simplemente vamos a hacer una pausa ole 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 bueno bienvenidos al segundo vídeo de hello deluxe y en este caso vamos a entrevistar a lethal dar que vamos a ver a lethal dar vamos a conocer un poquillo a lethal dar así que bueno antes de nada pues recordaros que hay mira qué bonito algo así y recordaros que bueno pues va a haber el día 26 como sabéis en best gaming hacemos unos sorteos de puta madre cada mes y este mes el día 26 de marzo coincidiendo con mi cumpleaños vamos a hacer un sorteaco bien gordo que hay creaciones de apple music suscripciones de spotify todo ello para además hacer unos sorteos así que bueno esperamos el día 26 podéis entrar al disco a este disco y bueno veréis que hay ahí sorteo marzo y podéis además puede bajar y apuntarnos aquí para que os avise cuando empiece el directo que me tapaba así que bueno vamos a explotar un poquito a lethal y perdonar por el spam pero sorteo y si no queréis sorteo pues al server hindú presento a lethal dar bueno tampoco hace falta que presente mucho sabéis quién es lethal dar yo lo sabía pero no lo había visto la cara la primera vez que le he dado la cara así que bueno vamos a empezar con la típica pregunta vale quién es lethal dar comenta nos danos un breve resumen de quién es lethal dar pues me llamo al ver tengo 32 años soy de una localidad de barcelona al lado de montmeló que algunos lo conocen concretamente motores y bueno soy un chaval chaval ya no es tan chaval supongo que bueno simplemente juego a este juego y por x o por b pues también estoy en ahora mismo en la moderación de la comunidad española y no sé qué más puedes decir de mí no sé bueno ya está presentado ya es más que suficiente así que pasamos a la segunda pregunta vale que te la dejó el primer invitado que esto ni que la pregunta es esta pregunta la deja él yo no tenía nada que ver la pregunta es que pienses de que piensas de toniaket qué pienso de toniaket a ver una persona puedes pensar varias cosas de ellas entonces una sola no es algo que llega a pensar pienso cuando juego con él por ejemplo es una persona que me gusta mucho jugar con él y suelta bromas que me hacen gracia porque me gusta ese tipo de humor y cuando hablo con él de tú a tú cuando las pocas veces que lo hemos hecho por hablar cosas de la comunidad todos los clanes es una persona muy seria dice las cosas como las piensa y dice a veces un poco es intacto no bueno pero ya no está mal no está mal pero si la suelta un poco así lo entiendo porque eso genera que la gente no pierda el tiempo en principio si se hace de esa manera y eso lo entiendo es práctico y por eso no me lo toma mal nunca cuando ha ido directo a algo porque si te lo tomas a mal porque va llegan directo no sé tampoco no sé pero en general a pesar de esas cosas que decimos que es intacto a mí me cae bien y cada vez me cuando hablo con él y todo bueno cuando hemos hablado cosas de clanes y demás pues me ha gustado hablar con él ahora vale o sea que no hay ese porque hay un pequeño halo de misterio entre la gente de ese pique porque a veces que sin moderación y hay un poco de malas palabras que todo se transcribe eso un poco por discos pero bueno es que no es lo mismo lo escrito que lo dicho por voz final es que eso la gente tiene que entender lo que cuando si se llega a un punto de discusión lo mejor es pillar y hablar por voz vale entonces estamos tony si estás viendo esto está la pregunta que dejaste está resuelta nadie te odia en este caso como él no como él no sabía que yo que ibas a ser tú el siguiente él no lo sabe ni si ni tú sabes quién va a ser el siguiente por lo tanto no no iba dirigido por algo en concreto tercera pregunta ya sabemos de dónde sale la 501 porque lo explicó en el otro vídeo tony así un poco de historia pasada de divisiones etcétera que ya quedan cosas como de mil y de viejo la pregunta es que tiene la 501 que no tenga otro clan competitivo claro uno otro clan otro clan no creo que tengamos cosas que otros no tengan la verdad lo que mentira mentira porque si no no tendrías una sección cada cada clan no tendríamos una sección algo tienes tú que ofrecerle a la gente que no lo ofrezca bastardo o no lo ofrezca o no lo ofrezca 129 o la 250 o la w w y yo creo que la gente se junta más por quien empieza conociendo en el juego y con quien se acaba juntando que por otra cosa que sí que está claro que hay gente que aunque juegue contigo primero luego no va a jugar contigo y viceversa pero es que al final no sé todos jugamos el mismo server y yo creo que al final es eso es lo típico empiezas a jugar con una persona te juntas con esa persona y sigues jugando con ella obviamente nosotros se vende siempre como clan o como comunidad tú lo sabes vendes algo pero al final yo creo que todos buscamos el buen rollo obviamente unos tienen más exigencia que otros que no es tanta como se comentó yo creo que es un poco real madrid barça hay pique ha habido pique y ahora pique eso siempre es normal porque todo lo que es jugar y de deportes conlleva eso pero es el pique si mientras sea bueno si es como yo juego toda mi edad fútbol por ejemplo vale y hay gente que sabe jugar con deporte y pierde o gana y te da la mano igual y va a hablarte y tal y hay gente que se enfada y no sabe perder o lo que sea y no saben separar esa parte entonces resumidas cuentas lo que ofreces es pique pique un sueldo mensual nada bastardo ofrece un sueldo mensual o una noche con mosca eso eso es interesante existe interesante bueno tiene que ser una respuesta muy rápida tiene que ser algo comprimido como si fuese el análisis de capítulos de un libro vamos o sea como cinco etapas que ocurrió muy resumidamente durante la migración de hll españa que ocurrió como pasó o porque ocurrió que ocurrió porque pasó cuáles fueron las etapas desde el punto en el que empezó todo hasta en el que nos encontramos no quiero entrar en salseos pero puedo decir que simplemente lo que pusiste esto en tu vídeo que hubo hubieron unas acciones que dieron unas alertas esto llamó a todos los moderados la atención y bueno entre eso y alguna cosa pasada pues al final se decidieron hablar con las partes afectadas las conversaciones y discusiones que hubieron no llegaron a buen puerto no hubo un avance digamos y se decidió básicamente migrar la comunidad a otro disco obviamente hablando primero con con los con los donadores de los servidores porque hay mucha gente que se cree que la migración es una batalla pseudo captain entre valen y tú en este caso entiendo pero o sea lucha de sables pero en resumidas cuentas en la moderación contra hispania ni siquiera valen porque es que no no sé no una pelea es una tontería o sea sí bueno una discusión yo creo que los que estamos ahora en moderación de este nuevo disco siempre hemos mirado por el bien común y puedo hacer cosas bien organizadas con el consenso de la mayoría yo no soy el mejor ejemplo en eso porque yo la he cagado mucho en eso porque yo antes de esta comunidad y tal nunca había estado en un clan ni en una comunidad ni nada o sea yo mi experiencia al principio era nula y como puedes entender cuando haces algo por primera vez las cargas muchas veces sí y además con cosas que piensas que haces bien y y las tienes que haber hecho antes de otra manera o lo que sea aunque estén bien sabes que quiero decir o sea decir solo hablarlo con la gente más común hay cosas que no se han hecho bien y recientemente por ejemplo puse dinero para para el servidor al servidor y es cierto que a lo mejor la intención fue buena pero ya es actuar por mi cuenta y entiendo esos reproches bueno pero no ha muerto ningún gatito en la operación que yo creo que hay eso de no al fin no justifica los medios a ver si el si si el fin es pegar un tiro a alguien no pero si el fin es mantener un servidor para que la comunidad tenga una normalidad pues no muere drama pero bueno pasamos así a la siguiente pregunta obviando a cualquier persona de tu clan cuáles son tus tres squad leaders preferidos es cuál de los favoritos tony obviamente si la merculó no es por la merculó no no hombre no digo que queda como que yo te estaba diciendo que no 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 si la merculó quiere decir que tú di quien te dé la gana ni siquiera tiene que ser alguien que normalmente se pone de squad leaders a veces ss a ver también soy muy malo con estas cosas analizar a los demás equipos soy muy malo nadie se va a sentir ofendido si se siente ofendido por el oye que pellizca bombilla es que también es lo que te digo cuando empiezo a pensar en nombres soy soy malo o sea mejor los de una lista llegó este 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 claramente pero es lo que te digo que me cuesta mucho siempre bueno tenemos a tony tenemos tony a ver quién más es que me sé gente pero ahora mismo te puedo mencionar a ti porque yo he jugado contigo y las veces que he estado contigo me ha gustado valedor qué más y luego también tenemos a gente en la 250 quién era hay un chico de 250 que me gusta mucho como lo hace pues mira hablando de la 250 y está hablando con ismi y me ha pasado la lista por una cosa que le he preguntado y se pueden montar otra comunidad no un servidor sino una comunidad entero cuando la gente que tiene los 150 si vamos por lo menos por la lista que me ha pasado así así ya sé un oficial que me ha gustado mucho como lo hace es curro o currote que antes tenía nick de pizarro 31 no sé pero lo marcamos tony hacho y pizarro si era del antiguo clan legión ok siguiente pregunta pues en que ha cambiado el letal dark de antes de la pandemia al de ahora que ya está dios quiera o bueno dios quiera o quien crea en lo que crea medianamente terminando que ha cambiado fuera de lo que es en el entorno de los discos y le tal de tal persona persona tú albert no era albert bueno lo que más me ha marcado este año a mí ha sido la comunidad española y gel de luz porque han sido muchas cosas y mucho trabajo la verdad y es lo que te decía aprender de las cosas que he cagado aquí bueno sinceramente sabes lo típico de mitificar siempre el rol de moderador también de una comunidad me sabe que bueno pero otro lado eso te pasa también te digo que eso te pasa cuando tienes 15 años porque a mí yo tenía follones con administradores y ha sido mira tío que tú quién coño te crees que yo es que no era de clanes nunca 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 ha sido de clanes nada entonces no o sea que digamos que te ha valido la el confinamiento de la pandemia para llevarte las hostias de gel a luz españa ese es el resumen ya está bueno sí 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 ese es el resumen vale mascarilla o distanciamiento social elige distanciamiento social mascarilla al final supongo que sabrás todo lo que está pasando en madrid y en morcia etcétera no no me gusta mucho la política bueno yo te tengo que hacer la pregunta pero es algo leído entonces habrá los eslóganes socialismo o libertad elige hombre siempre las personas o sea socialismo vale siguiente pregunta hay jugadoras en tu clan vale el caso de carla y yo sé la respuesta pero no sé hasta qué punto la respuesta es así o sea yo tengo mi baremo porque yo me he encontrado con x circunstancias o situaciones pero en gel a luz concretamente en gel a luz españa como tal hay machismo por el juego no lo que yo no yo no me encontraba gente machista ni frases machistas que yo recuerde porque además como normalmente esas frases las van a decir delante de una chica porque es cuando se bueno también puede ser fuera claro pero no me he encontrado muchas no no me he encontrado yo no me las he encontrado no me he fijado la verdad pero sí que se me han quejado como sabes bien y esas cosas no me han gustado nada vamos o sea yo entiendo cuando nos referimos a machismo evidentemente nadie se refiere a que incluyen una una un avatar chica porque evidentemente es un juego histórico y no hay gente que pone avatars de chicas sí sí no no yo yo por ejemplo yo tengo un avatar de chica en el ciberpunk sabes pero en gel a luz a ser un juego histórico el alistamiento de mujeres a menos que fueran las resistencias o en las milicias no no a bien pero me refiero a comentarios etcétera a ti esas chicas de tu clan se te han quejado de oye este tío no me han llegado sus comentarios igualmente la chica que es más activa es Carla y no ya no se quejó no se ha quejado vale eso es bueno vale te voy a dar tres nombres jossan mosca y lligo vale jossan mosca y lligo con cual te casaría con quien te acostarías y a quien matarías tienes que elegir uno de cada con quien te casarías hombre casarme con jossan no porque es el quien haría la ceremonia entonces con mosca vale hostia buen matrimonio sería sería bastante diplomático eso está bien espérate creo que espérate porque si mal no recuerdo mosca también lleva gafas por lo tanto puede ser que hay bueno venga si te casas con mosca con quien te acostarías jigo o josan jossan jossan ya jigo jigo lo sentimos ha muerto es por descarte claro no bueno siempre se dice lo mismo porque nadie nadie va a empezar diciendo no no yo mataba a lligo mataba primero me cargo a lligo luego me follo a jossan y me caso con mosca vale tu mejor partida básicamente fue una partida contra un clan ruso que nos machacaron pero al menos por mi parte yo les di caña y fueron un trozo en el que yo estaba rodeadísimo de ellos les ataque un garrison el cast de todos los cargadores posibles estando rodeados de ellos y lo último fue inmolarme con granada contra su garrison con ellos al lado con el grito con el grito de a la par no sé cómo tipificar esto esto se podrá poner en youtube no vale siguiente pregunta cuando hello luz se acabe porque se acabará igual que se ha acabado igual que se acaba cualquier juego bueno que se agote tienes ahí vuelo warcraft bueno pero eso ahí solo quedan los puretas cuando acabe que lo luz se agote que que será de letal que letal estará casado letal dejará los videojuegos letal habrá sacado de star titicen ya yo creo que está ya no bueno está ahí en está bien es el gran misterio han sacado el second life 3 si puedo pues seguir jugando a juegos como siempre he hecho siempre está jugando siempre seguir jugando aunque me gustan mucho los de la segunda red mundial entonces si saliera otro igual parecido más avanzado que estuviese bien pues supongo que sería jugando a ese o cuánto le das de vida a hello luz yo creo que bastante aún porque años yo creo que años porque aún ni ha acabado ni lo han publicado como un juego finalizado y la verdad que yo por ejemplo call of t2 jugué muchos años no sé si jugaría cinco años seguidos y son juegos que pueden durar eso si la gente aguanta esperemos por el bien de las migraciones bueno y por último deja una pregunta para el siguiente invitado que evidentemente no sabes quién es pero tienes que dejar algo puede ser lo que quieras de lo que quieras de el tema que te dé la gana de cualquier cosa puede ser políticamente correcto o incorrecto o puede ser amenazante gracioso lo que te dé la gana pues 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 a ver creatividad a mí a ver a mí me preocupa bastante el hecho de la gente que jugamos ahora hoy en día gel de luz de habla hispana y me gustaría saber si crees que con todo lo que ha pasado si conseguiremos entre todos jugar otra vez juntos como se hizo al principio sin sin malos rollos como estamos empezando a hacer pero pero bueno mejor y con toda la gente que estamos jugando este juego sin problemas eso me gustaría saber si si el siguiente la siguiente persona va a ser entrevistada si cree que es posible si cree que todo volverá a la normalidad incluso antes de la normalidad básicamente al principio de todo el buen rollismo sí sobre todo fue al principio de la pandemia cuando empezó sí un poco antes de la pandemia cuando había ese buen rollo vale pues ahí guardamos esa y ahora la última de todo es yo te doy la oportunidad a ti de preguntarme algo a mí y tengo que responder sí o sí a ver a mí personalmente por ejemplo el tú y yo como como se ha dicho y se sabe públicamente alguna vez hemos tenido algún algún roce no sí pero tú crees que es un es un roce que que no puede hacer que nos llevemos bien o es que claro a ver dicho en plata sabes yo no no me oculto ni mucho menos realmente las peleas que tú y yo hemos tenido o bueno los enfrentamientos que hemos tenido nunca ha sido entre tú y yo siempre ha sido por culpa de crack o siempre siempre por culpa de dobi casi siempre por culpa de dobi o ha sido o ha sido alguien que ha mal metido en este caso bueno mal metido alguien que ha dicho aquí o ha dicho cuál por ejemplo valen pero realmente tú y yo no hemos tenido ninguna pelea yo es que no o sea yo pongo pongo por ejemplo a ferrer creo que fue ferrer 90 de bastardos un día estábamos jugando y puse un garrie y él vino con su tanque y se puso a disparar al lado del garrie que pasa que al hacer un tanque pues toda la infantería antitanque tenía de objetivo el puto tanque pepazo que le daban al tanque el proyectil rebotaba y caía pues cerca del garrie y entonces cada vez que salíamos moríamos y yo le dije ferrer vete ferrer vete y hasta que se me calentó un momento que le dije ferrer vete ya a tomar por culo de aquí que no te estás matando a todos pues ferrer se puso nervioso intentó decirnos que estaba jugando con alguien que llevaba poco tiempo se equivocó de tecla y dijo no es que uno aquí un gilipollas que no para de darme por culo si yo con ferrer me puedo llevar bien y fíjate lo que me dijo round chat por lo cual es que a mí sabes alguien que a mí es que poca gente me cae mal con razones o sea si a mí alguien me puede caer mal y luego lo conozco y me llevo bien o no tengo la misma visión no soy de esas personas que dicen este es gilipollas y no quiero conocerlo porque pienso que es gilipollas y es gilipollas no yo te digo este tío parece gilipollas lo conozco y digo ah pues es gilipollas no era solo un presentimiento era una razón de ser pero no no que va o sea no simplemente creo que se defendieron cosas en su momento que eran indefendibles y vamos y me o sea con cracko me llevo ahora bien con doby no porque doby después de tratarlo pues no es una persona con la que me pueda llevar bien porque no no puedo aparte que es una persona que tiene mucha mesa diciendo las cosas y yo no puedo yo yo soy cuando juego soy muy explosivo y las cosas ya 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 no no puedo estar ahí esperando a que te dé la gana explicar las cosas con un poco de nervios si te entiendo me acuerdo me acuerdo del día en el que se anuló la campaña que lo hubiera cogido y lo hubiera ahogado pero quieres decir ya que está pasando tío que ya hemos aquí 25 minutos y todavía no has dicho nada sabes lo que es cantinflear cantinflear según la RAE es hablar y no decir nada y viene de cantinflear por el cantinflear muchísimo tío y me pone a los nervios y con él con él sé que no podría tener una relación si le molesta esto pues lo siento hay gente en la que le cae bien y gente en la que no a mí hay mucha gente que me odia y no pasa nada sigo viviendo sigo durmiendo sigo comiendo y sigo cagando pero al final todo el mundo no se puede llevar bien pero yo contigo no tengo ningún problema nunca lo he tenido de hecho cuando he tenido que reconocer algo te lo reconozco y cuando no pero ningún problema básicamente te da por la da por respondida sí y me alegro la verdad vale pues con esto ya vamos por finalizar la la entrevista letal yo bueno aparte agradecer a letal el curro junto a todos los moderadores las hostias que se han llevado porque las hostias que os llevo ahí la gente está en el general jiji jiji pero luego te pasas a la zona de vips y eso es todo el mundo poniendo la pizza encima de la mesa a ver que la tiene más larga y y aquí manda mi polla o sea y al final al final llega un momento pero bueno pero vosotros son opiniones, posiciones hay que entender no, claro, claro eso siempre que sea desde el respeto no hay mucho menos sí, sí, siempre digo eso y espero verte en en el evento el 27 de marzo que tocaba será cabrón que es tu cumpleaños que es tu cumpleaños cierto que es mi cumpleaños y hay sorteo de la comunidad makegaming tío que ya sabes que la gente dice no, es que luego seguro que no da las keys no, hostia, que no doy las keys bastante dinero me dejo yo yo tengo que decir que la última vez que estuve en un sorteo de estos dio bastantes keys no, la última vez fue en febrero, ¿no? es posible sí, en febrero di 56 keys creo que fue y tengo que decir gente que fue divertido fue divertido no, solo yo no llevo en una key esperemos quemar porque hay aquí una cosa preparada que tú no puedes ver en pantalla pero yo sí pero esto es toma la puta bueno chicos pues muchísimas gracias por ver el video muchísimas gracias Lethal por acompañarnos y bueno y dejándonos en los comentarios quien queréis que sea el siguiente para recibir la pregunta que ha dejado este hombre muchísimas gracias Lethal y un abrazo igualmente hasta luego que ha dejado este hombre que ha dejado este hombre